¿Crees que estás para jugar más minutos en este equipo del Punta Arenas? Claro, como le digo, acá diría compañeros de ustedes, uno trabaja todos los días para eso, para ser titular, para jugar los 90 minutos, como le digo, desde que estoy en Punta Arenas hace dos años y medio, hasta ahorita estoy en banca, pero como le digo, obviamente no soy Carlos Puyol o un defensa que nunca va a salir, como le digo, mis compañeros lo están haciendo de la mejor manera y obviamente tengo que apoyarlos. ¿Crees que el tema de la juventud pudo también haber perjudicado en el resultado hoy para no poder sostener ese marcador? Tal vez, es que como le digo, es que si empezamos a buscar excusas y excusas o puntos, ya llevamos a confiar un montón, hoy como le digo, fueron dos errores al puro final, 50 errores de nosotros, 50 virtudes de ellos y como le digo, ya suena tedioso decirlo, pero ya pasó, ahora a enfocarse en Pérez y León, que quiere sacar tres puntos sí o sí. ¡Suscríbete!